Acá, de casualidad, tenemos que agradecer todos los días de nuestra vida estar acá. No solo vivos, sino mucho más fuertes, porque lo que no te mata, te hace más fuerte. Claro, te fortalece muy bien. En mi caso puntual, lo llevo para el lado de... Tiene bastante que ver con una generación, ¿no? Con cómo nos criaron, desde esta cosa de... No existía el cinturón de seguridad. Bueno, un montón de situaciones que, por suerte, las podemos ver con humor. Y eso mismo, llevado después, cuando empiezo a hablar de mi maternidad y de mis hijos, llevado a cómo criamos ahora, que nos vamos al otro extremo. Con un exceso de sobreprotección que tampoco está muy bien. Vos te acordarás, Nati, capaz que lo tratás en la obra. O sea, yo, a lo que más le tenía miedo en mi casa, era la chancla de mi mamá, como dicen los mexicanos. La chancla de mamá. Sí, olvídate. Igualmente es como... Incluso hasta en lo cotidiano, ¿viste? O decías, bueno, comer... De hecho, siempre decimos que era mucho más sano, ¿viste? Que cocinaba la abuela, que cocinaba... Pero el pescado te venía con espinas. Claro, exactamente. Y no es que te sacaban las espinas en casa. Te informaban que tenía espinas. Entonces, era toda una aventura. Yo tengo muchos recuerdos de muchas situaciones así, que, bueno, por suerte, ya te digo, me dedico a algo humorístico, lo llevo al humor, y termina siendo muy divertido porque es muy de identificación también. Todo lo que tirás, a la gente le pasó en su casa. Entonces, es divertido, termina siendo muy gracioso. Exacto, exacto. Son situaciones cotidianas que todos hemos vivido. Y, bueno, contanos cómo venís con la presentación de esta obra en diferentes puntos. Yo estoy chocha con este unipersonal. La verdad, hace muchísimo que hago stand-up. Hace 25 años que hago esto. Y siempre me gustan mucho mis shows. Termino, o sea, los hago porque me gustan. Pero este, especialmente, me tiene como muy enamorada. Y ahora lo tengo como más pulidito, ¿viste? Como que llegó el momento que encontré. Dije, este es el monólogo que quiero hacer. Entonces, también la paso bien yo, la verdad, cuando lo hago. Porque me divierto, porque veo que funciona en la gente. Y está buenísimo. Y siempre para mí, sacarlo y llevarlo para otros lugares es un placer, ¿viste? Me da mucha felicidad. Así que estoy muy contenta. Estoy preparadísima para el sábado. ¿Cómo creas tu show de stand-up? Es muchísimo laburo. Mucho laburo. Pero la verdad que hace tantos años que lo hago que ya a veces no es que me siento a escribirlo. Sino que es algo que tengo la idea en la cabeza. Sé de qué quiero hablar. Lo armo de alguna manera. Y lo termino de dar forma con el público. Porque la verdad que necesito la respuesta de la gente ahí para saber que está bien. Lo puedo hacer ahora canchereando un poco más. Porque al tener tantos años de hacer esto, sé que tengo salidas. Que no es que va a salir mal. Puedo hacerlo con tranquilidad. Pero la verdad que yo necesito mucho el termómetro del público. Hay gente que quizás necesita más probarlo. ¿Viste? Tirarle el chiste a la mamá, al marido. Yo necesito la respuesta real. Si le tiro a mi vieja, se va a morir de risa antes de que termine el chiste. Porque no me sirve. Claro, no es muy objetivo. Entonces yo necesito a la gente ahí. Así es como los armo. Es medio mi estilo también. Pero bueno, ahora estoy más canchera. Entonces no voy tan nerviosa con eso. Igual este show está ya recontraprobado. Lo hice todo el año pasado. Lo sigo haciendo este año. Así que voy con seguridad. Muy bien. ¿Y por qué elegiste dedicarte al stand-up en vez de quizás a otra rama del arte? No sé, teatro u otro estilo. Porque tiene el stand-up un poco de todo, ¿no? Sí. Este género en realidad es maravilloso. Es lo más completo que hay en la comedia. Y si aprendes a... Te da un montón. La verdad que en mi caso fue... Me vino a buscar el stand-up. No lo busqué yo. Yo venía haciendo teatro en el 98. Y cuando digo 98 decís... Ah, esta señora tiene 200 años. Sí, 1998. Sí, el siglo pasado. El siglo pasado. Ahí estaba haciendo mi show de humor. Era una niña haciendo mi show de humor. Se formó el primer grupo de stand-up en Argentina. De hombres. Un grupo de hombres. Sale Angelini, Hugo Philly, Martín Rocco, Diego Weinstein. Y Martín Rocco, el gran Martín Rocco. Y extrañadísimo Martín Rocco. Excelente comediante. Fue el que dijo... En el bululú hay una pibita que está haciendo esto y no se da cuenta. Y ahí me vinieron a buscar. Por supuesto que tuve que aprender igual a hacerlo. Nos llevó unos años de laburo y demás. Pero así fue la historia de cómo aparecí en el mundo del stand-up. Me acuerdo que en más de una situación dije... No, yo me voy porque esto no me está saliendo. Y ellos me decían... Vas a ser buena y vas a ser mejor que hizo stand-up en Argentina. Y ese título no te lo va a sacar nadie. Y así fue. O sea, terminé siendo la primera y está buenísimo. Pero esa fue la historia de cómo aparecí ahí. Bien. Buenísimo, Natalia. Bueno, entonces la cita está dispuesta para todos los sanjuaninos. Sanjuaninos el próximo domingo 28 de abril en la sala Auditorium del Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson. Que es divino, divino lugar. Si aprovechás y lo recorres, sí. Hermoso lugar. Quiero decirte algo, perdón que te interrumpa, pero para mí es la primera vez que voy. Así que estoy fascinada. Ya no me vieron en vivo nunca. Así que estoy muy contenta de estar ahí. Muy bien, buenísima, Natalia. Te aproveché entonces la visita. Nosotros te aprovechamos a vos con tu obra y vos nos aprovechás a nosotros a conocer un poco aquí de San Juan. Por supuesto. Entonces la invitación está hecha, decíamos, el domingo 28 en el Museo Provincial Franklin Rawson. Natalia Carulias con su show Estamos Vivos de Pedo. Y vamos a seguir sobreviviendo de pedo también, Natalia. Claro que sí. Bien. Muchas gracias por el contacto. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Besos. Bueno, nos vemos el domingo. Y entonces ustedes.